Para Elvis y Jimmy Rigo Pallé Para las Para las de este año Felicidades en el sol Allá Para Vigilio Tomás La gente de las 50 Vigilio Tomás Felicidades en el sol Para Loquito Chen Para Garrancina en el cielo Chingochones Charapa De Belaúrre Felicidades en el sol Felicidades en el sol De Belaúrre Departes de su casa De la charapa Mi Dios Departes de su casa A mi pobre corazón A mi pobre corazón Salud 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 No es Salud seven La gente de los adictos Buenas Pico, somos María Para mi vieto, la gente de los cincuenta Diego Tomás El chino Santa Catrera Para mi vieto, la gente de los cincuenta A mi amor al corazón Para mi vieto, la gente de los cincuenta A mi amor al corazón Si me vienes, tú me necesitas Para mi vieto, la gente de los cincuenta Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar de sufrir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar de sufrir Para Charapa, de Belagunde Para mi tío Tomás, la gente de las 50 Ay, el sabroso Salud, salud Para la gente de Rico Cagua Buena Rucatón, la gente del coche Cura Cura de planeta, saludos Luis Cura de producciones Cura locura Cura plana, cariño Para ir al baño Vale